Proceso de inscripción a grados. Para realizar el proceso de inscripción a grados, primero es necesario que consultes la página web www.poli.edu.co.grados, donde encontrarás un instructivo en formato PDF con el paso a paso del proceso, de acuerdo a tu modalidad. Recuerda que el plazo máximo para consulta de paz y salvos es hasta el próximo 21 de febrero de 2019 y fecha máxima de pago para el 22 de febrero de 2019. Cuando abras el instructivo, es importante que leas detenidamente todo el documento. Una vez lo hayas leído y diligenciado las encuestas de la oficina de graduados, estarás listo para iniciar el proceso en el Smart Campus. Te aparecerá una página como la que visualizas a continuación y donde deberás ingresar tu usuario y contraseña institucional. En la parte izquierda de la página, ubica y haz clic en la opción grados slash proceso de grado. Cuando ingreses, el sistema te pedirá que valides y actualices tus datos personales. Después de la actualización de datos, deberás seleccionar la sede donde realizarás tu grado o seleccionar la opción de no asistir. En la plataforma encontrarás cada uno de los paz y salvos con los siguientes estados. Aprobado. Significa que estás a paz y salvo con el concepto. Sin aprobar. Tienes algún pendiente que podrás consultar directamente. En caso de que tengas documentación pendiente por cargar, recuerda que una vez cargados, puede transcurrir 72 horas hábiles, sin contar sábados y domingos, para que la institución haga la validación y genere la aprobación. Si se presentan inconvenientes al cargar los documentos, es importante que valides que se encuentren en formato PDF y con nombres sin puntos. Ejemplo, cédula.pdf y no 1.cédula.pdf. Cualquier otra falla, debes comunicarte a la línea de atención al estudiante en Bogotá 744-0740 y a nivel nacional 018-180-779. Una vez que tengas todos los paz y salvos aprobados, te aparecerá la opción para descargar la orden de pago. Ten en cuenta que el plazo máximo de pago es hasta el día 22 de febrero, en horario bancario y después en pago en línea. No se genera ampliación de fechas por ningún motivo. Politécnico Gran Colombiano